¡Es horrible! O sea, cuando no te quieren golpear por un lado, te quieren manosear por el otro. Y una princesita indefensa como yo no entiendo en cómo protegerse. Mi mami dice que no hay que dar ocasión, pero si se presenta la situación y no hay mejor opción, pues lo mejor es la resignación. Eso no puedo soportar. Pero el olor, se huele peor que perro muerto, ¿no? ¡Qué perro sudado! Además está esa gentuza que se ponía a platicar como si estuviera en la sala de su casa, o sea. ¡Ay! Le dije no, güey, tan no, güey. Entonces no, güey. No, güey, la neta no, porque luego le dices que sí y te sale con que no, güey. Pero pues ¿por qué no, güey? Pues porque así mejor, güey, así le dices que no y chan sí sí. ¿Eh? Ah, pues entonces dile que no, a ver si es cierto que sí, güey. Ya, güey. O sea, y además están los que... Son los últimos actos de sus artistas favoritos. Llágalo, llágalo, pa' la fiesta, pa'l bailando. Lo mejor de la cumbia, salsa, pop, rock y un poco de ópera chilao. O sea, además te ponen la bocina en el oído. Y sus gritos que son igual o peor que los chillidos de los escuincles que no quieren ir a la escuela. ¡Fira! ¡Fira! ¡Gracias!